Uy, no, 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 no. Tengo un tris de miedo. Uno le toca pasar por ahí abajo porque demonios pagué por esto. Ay, qué claustrofobia. Siempre lo que yo veo cuando subo la cabeza. Vean, esto es lo que yo veo. Buenas, buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo video. Vean desde dónde los saludo. Curitiba. Oigan, los últimos días manejamos como 700 kilómetros desde Foz de Iguazú hasta Curitiba para acercarnos nuevamente a la costa de Brasil. Resulta que Curitiba es la ciudad más sostenible de todo Brasil. Estamos durmiendo en un parque que se llama Parque Barigi aquí en Curitiba y lo más curioso del parque es esto que les voy a mostrar. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Me parece increíble que estos de acá sean rodedores. Ay, ahí viene uno directo hacia mí. Hola, amiguito. Y que sean tan calmados. Están comiendo pasto a lo loco. Creo que este parque no necesita manutención ni nadie que empode el pasto porque los tienen a estos amiguitos. Gordo, estamos saliendo ya de Curitiba. ¿Sí o no, papá? Obrigado. Oigan, no saben, cargamos diésel acá y el que nos cargó invitó a Ricky a un cappuccino. Cosas que solo pasan en Brasil. Obrigado, amigo. Bueno, vamos, vamos hacia dónde vamos, Ricky. Yo no comprendo. ¿Qué vos decís? ¿Vocés no comprende? No, no. ¿No comprende nada? No. ¿Para dónde vamos? Vamos a una caverna que nos recomendaron, que es increíble. Pues bueno, eso nos dijeron. Pero bueno. Vamos a explorar en realidad. Ah, un paraícito culto. Un secreto que nadie ha visitado aquí en Brasil. Nadie, nadie. Vamos para allá, vamos para allá. Ya estamos en la ruta y oigan, nos impresiona mucho algo de aquí de Brasil que te avisan mucho si el trecho es que vean esto, vean todos los avisos que hay y te avisan la curva. Entonces empiezan a contar 5, 4, 3, 2, 1, hasta que ¡pum! sucede la curva. Y eso en casi que todas las curvas. Decíamos con Ricky que si en Colombia avisaran cada curva, básicamente toda la ruta estaría 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Llegamos, llegamos gente bella, llegamos, caverna del diablo. ¿Estás feliz? Ah, mira a dónde llegamos, mira. Aquí mismo vamos a dormir. Tienen agua, tienen energía. 62 reales por los dos y eso ya incluye mañana poder entrar. Entonces dormiremos acá nomás y ya mañana conoceremos por allá adentro. ¡Ven pues, ven pues, gordo! ¡Ven pues, ven pues, ven pues! ¡Sí! ¡Sí! Buenos días gente, amanece en el Parque Estadual Caverna do Diablo. Esta será la tercera caverna que conoceremos a lo largo de nuestro viaje por todo Suramérica. Así que estamos bastante emocionados. La primera fue en San José del Guaviare en Colombia. La segunda fue en Tingo María en Perú y esta será nuestra tercera caverna. Dicen que esta es la octava maravilla del mundo, así que tengo mis expectativas bien, bien, bien arriba. Bueno, ya estamos caminando hacia la caverna. Estamos aquí con nuestra guía Michael. ¡Uh-huh! Y, bueno, estamos rodeados de mata atlántica. Esta mata está regada por todo Brasil y esta es una de las zonas de Brasil donde más mata atlántica hay, donde mejor se conserva. Después de una corta caminata, vean dónde vamos llegando. ¡Wow! Oigan, esto es demasiado. Así se ve por fuera la caverna. Como que es increíble que allá adentro haya más de 9 kilómetros de caverna, más de 6.000 metros cuadrados de caverna allá adentro. O sea, como que es alucinante. Y vean, por favor, el color del agua que pasa por dentro de esa caverna. O sea, Ricky, ven. Ven, mira, mira. O sea, mira el color del agua. Ah, como que es el color de agua más transparente que he visto en Brasil. Y vean ya cómo se empiezan a ver las formaciones. No, 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 no. Vamos pa' adentro, vamos pa' lo desconocido. Uy, no, 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 no. Tengo un tris de miedo. Tengo un poquitico de miedo. Bueno, vamos pa' adentro. Ay, no. ¡Oh! Esto es de otro planeta. Tiene muchas estalactitas y le pasa todo un río alrededor. La leyenda de la caverna, que en realidad empezó a llamarse caverna del diablo en 1964, es porque en ese entonces los indígenas y los quilombolos creían que esto era el infierno, era la entrada al infierno. Y todas las estalactitas eran personas petrificadas y los sonidos que se escuchaban acá adentro de los murciélagos y demás eran personas gritando desde el infierno. Así que por eso se le dio el nombre de la cueva del infierno. También se decía que si tú entrabas y te caía una de las goteras de las estalactitas, te petrificabas y te convertías en una de ellas. Increíble las leyendas, ¿no? Pero realmente esta cueva se descubrió en 1886 por Richard Crone. Ustedes se imaginan, yo siempre digo, ustedes se imaginan uno ser el descubridor de esta cueva, llegar y ¡pum! ver esto. ¡Wow! Increíble. Vean las estalactitas que hay ahí arriba y el agua que cae de la estalactita. Es demasiado impresionante. ¡Dios mío! ¡Qué cosa tan increíble! Nuestro guía nos dice que todas las luces solamente se prenden cuando viene el paseo y están posicionadas de una forma estratégica para no afectar la fauna que hay dentro de la caverna. Entonces es importante eso, que protejan ante todo la fauna de la caverna y no la dañen con las luces que ponen. Vean, por favor, lo que es esto. O sea, eso parece lava así como cuasi derretida, demasiado extraña. Eso, señores, que está grabando Ricky también, son estalactitos. ¿Estalactitos es? Estalactitas. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vean lo que tenemos arriba! ¡Wow! Vamos a hacer una pausa de esa cueva porque les tengo tremendo regalo. Muchos de ustedes me preguntan que cómo hago para viajar tanto por todo Suramérica. Y es que muchos creen también que solamente se puede siendo Instagramer o creador de contenido. Y no, están demasiado equivocados. Hay muchas carreras que te permiten ser nómada digital y que te abren ante este mundo de trabajar de manera remota. Por ejemplo, Ricky es arquitecto y trabaja en línea. Y es la una de la tarde, un miércoles. Acabamos de salir de una de las cavernas más increíbles que yo he visto en toda mi vida. Y ahora me voy a poner a trabajar. Y eso suena muy lejano, ¿cierto? Pero sí es posible. Si tú estás buscando trabajar de manera remota y tu carrera no se adapta a trabajar en línea, esto es para ti. Triple Ten es un bootcamp de programación para principiantes. Todo se hace en línea. Y de hecho es el mejor bootcamp de programación de Estados Unidos. Y ofrece estas carreras que se pueden hacer en 10 meses. Desarrollador web, análisis y ciencia de datos, programador web, ingeniero en control de calidad. Todas esas carreras para mí son carreras del futuro. Gente que están en una demanda altísima y que pagan muy bien. De hecho, el 87% de los estudiantes de Triple Ten consiguen trabajo a los 6 meses. Hoy en día no hay excusas. Y no hay excusas aún más con lo que les voy a contar. Tienen un 40% de descuento con el código que aparece en pantalla para cualquiera de las carreras que ofrece Triple Ten. Les voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí, volvamos a la caverna. Michael nos va a enseñar los diferentes nombres de formaciones que hay aquí dentro de la caverna. A ver, Michael. La caverna del diablo es una caverna natural, donde toda la teoría dice que fue siendo excavada por la agua con millones y millones de años. Y la propia agua comenzó a enfeitar la caverna. ¿Qué que es enfeitar la caverna? Escriar los espelhotemas. Espelhotemas son depósitos de minerais, de minérios, en la caverna. Onde van se formando estas formaciones que tienen nombres específicos. Entonces, aquellas puntas del teto son las estalagmites. Estas puntas del chón, que estamos viendo aquí, se dan el nombre de estalagmites. Cuando se junta una estalagmite con una estalagmite, forma-se una columna. Pero puede variar de 10, 20, 30 años, a veces, para crecer un centímetro de formación. Entonces, lleva mucho y mucho tiempo. ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Brigada, Michael! Esta que ustedes están viendo ahí al fondo es la estalactita. ¿Sí o no, Ricky? Estalagmita. Estalagmita. Es difícil, es difícil. Estalagmita, más alta de Brasil. Tiene 18 metros desde el piso hasta allá, hasta arriba. ¡Qué locura! Bueno, aquí Michael nos va a traer algo. Nos trajo a un lugar alucinante e increíble. Está completamente oscuro. Y dice que a la cuenta de tres va a prender la luz. Bueno, uno, dos, tres. ¡Guau! ¡No! Esto no puede ser cierto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vean esto, por favor! ¡Increíble! La cueva tiene 152 metros de profundidad. Y tiene 80 metros de tierra encima. En algunas partes tiene más, en algunas partes tiene menos, pero ese es el promedio. Así que estamos bien abajo, o sea, bien, bien abajo. Es lo más abajo de la tierra que yo he estado en toda mi vida. Vean pues este, ¿no? Si ven este, uno le toca pasar por ahí abajo y obviamente agachar la cabeza. ¡Oh, veo! Llegamos al final del sendero y vimos la cara del diablo. Michael nos explica un poco que antiguamente, claramente, la gente entraba, no tenía iluminación, con una antorcha y ¡pum! Se encontraban con la cara del diablo. También se encontraban con figuras que parecían humanos, petrificados, como un monje, que nos mostró Michael, que parece un monje realmente petrificado. Llegó el punto en el que nos tenemos que poner cascos para poder seguir caminando, para protegernos. Vamos a entrar a la oscuridad absoluta, ¿sí o no, Rick? ¡Uy! Me lo aprieto bien porque quién sabe, uno nunca sabe. Listos. A ver, Ricky, ayúdeme. Táquete. No, ahí, ahí, ahí. Porque si no, no soy capaz de pensar. Preparados y listos con el casco y estamos detrás de una cortina. Hay estalactitas, estalagmitas. Bueno, en fin, hay un montón y también hay cortinas. Que literalmente parece una tela colgada del techo, pero que obviamente pesa quién sabe cuántas toneladas. Y que uno no entiende cómo no se ha caído. En serio, como que a mí me huela la cabeza. A gente va a pegar otro salón ahora que se llama de Salón Directos, que son 500 metros de galerías. E este salón no tiene interferencia del ser humano. Entonces, a gente va a desbravar una cavera de la forma como las personas entran en caveras antiguamente. Pero en vez de a gente usar una tocha, un lampión, un fuego, a gente va a usar una lanterna, una lanterna, un capacitito, para la gente se orientar y se proteger. Uy, aquí nos está mostrando con la sombra Michael por donde vamos a subir. O sea, como que vamos a desafiar la gravedad. Dios mío. Dios mío. Aquí es donde uno se pregunta por qué demonios pagué por esto. Todo esto es arcilla. O sea, como que uno lo toca, literal. Arsilla. ¡Va, solo la torre! ¡Sóla, solo la torre! ¡Va, por ahí! De verdad, el poquito es así. O sea, el poquito es así. Llegó el momento, la verdad. Vamos para allá, vamos para allá. Me tengo que agarrar de una cuerda. ¿De una cuerda? Sí. Está... ¿Listo? Muy bien. ¡Oh, tata! Esto es toda una expedición. A ver. No, no, ¿qué? ¿No? No. Le toca devolverse y hacer dieta y volver. ¡Uy, vamos, vamos, Ricky! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vean las manos. ¿Ah? Llenas, llenas de arcilla, de agarrar todo esto. No, 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 es que de lo que uno se agarra, por eso tengo la mano así. Vean de lo que uno se agarra. ¡Ay, Dios mío! No, es demasiado impresionante. Hay una enfermedad, una fobia que se llama la tripofobia. Si tienes tripofobia. Si tienes tripofobia, no podrías venir acá, porque esto es lo que te tienes que agarrar. ¿Si lo ven? ¿Si lo ven por dentro? Caucara mezclado con... Calcita. Calcita. Es. Vean lo increíble y vean, por favor, cómo cae el agua. ¿Ah? ¿Tienes sed, Ricky? Pégase de ahí a ver si se petrifica. Yo no paro de sorprenderleme y quiero mostrarles siempre lo que yo veo cuando subo la cabeza. Vean, esto es lo que yo veo. Muchos chuzos apuntando hacia mí. Parece un brindis como salud por ustedes, salud por ustedes. Y con ustedes el maestro Ricardo Mejía. Chisbom, 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 chisbom. Llegamos al salón de Erectos. Erectos, Erectos. Este es nuestro destino final y ya entenderán ustedes por qué se llama salón de Erectos. No lo malpiencen, no sean malpensados. Este es estalactita y aquí casi que se formó una columna, ¿sí ven? Esto empieza a crecer, a crecer. Se encuentra con este y ahí sí, forman columna. Así. Tal cual. Tal cual. Vamos a apagar absolutamente todo y a sentir la caverna. Bueno, tres, dos, uno. Este, este fue el único momento donde sentí miedo. Fue la primera vez en mi vida que experimenté la oscuridad absoluta. Si nos llegaban a fallar nuestras linternas, no podríamos salir de allí. Justo cuando se apaga todo, se pierde el sentido de la orientación. Pensé en las personas que entraron hace cientos de años con antorchas. Su vida dependía del fuego. Bueno, la mía ahora depende de una linterna. Vean, por favor, hacia allá. No sé si alcanzan a ver bien, pero es un precipicio. Ni el berraco. Vean eso, un pasito en falso y uno va a dar allá abajo. Así que toca tener muchísimo cuidado. Por eso siempre con guía. Siempre. Ya nos estamos devolviendo. Y una cosa es bajar, otra cosa es subir. De verdad que es difícil. Vean, por favor, cómo estamos vueltos unas nada. Bueno, mi turno, mi turno. De verdad que es demasiado, o sea, como que no es liso todo. Parece como si fuera muy liso. Hay unas partes muy lisas, pero sí es muy húmedo. Entonces toca tener mucho cuidado donde se pisa. Y sientes que se va a quebrar. Sí, 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 uno siente que como que todo es muy frágil. ¿No? Sí. Vamos, vamos. Vamos a ver si yo capaz de filmar. No, 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 Ricky, no filme. O sea, que es usted quieto y me graba. Pareces cagada. ¿Parezco cagada? Sí. Ay, no. Ay, no. Eso no es popo. Eso no es popo. Eso no es popo. Ay, Ricky. ¿Te quedaste ahí? No, no, no. Tú, tranquilo. ¿Está bien? ¿Está bien? Hágale, hágale. Es como un riñón, como un cerebro, como, no sé, pus. También podría ser mucho pus. Podría ser, no sé, es demasiado extraño. Uno de los factores más interesantes aquí del servicio del turismo es que reciben gente con problemas de movilidad o que vienen en silla de ruedas y entre los guías lo cargan por las escaleras y los llevan hasta los miradores del paseo tradicional para que puedan vivir la experiencia. Entonces, y todo es por voluntad y por corazón y por principio de los guías, por hacer turismo inclusivo. Ya salimos de esos 500 metros que son terribles, así súper estrechos y ahora nos vamos a lavar las manos con el agua que cae del cielo. ¿Vamos? Venga, Ricky. Bueno, porque tienes que limpiarte toda. ¿Me tengo que meter toda? ¿Bañarme toda? Sí. Por ahora solo las manitos. Venga, venga. ¿Y las nalgas? ¿Y las nalgas? ¿Meto las nalgas acá? Uy, es fría, es fría. Vean que caen, caen goteritas. Ay, me dio sed. Échate en la cara. ¿Me echó en la cara? No mentiras, no, 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 no. ¿Por qué no? Pues porque, para qué te vas a echar. No. Levantaste toda la arena. Levanté toda la arena, pero se los juro que esta agua es re transparente. Vamos, vamos, que nos dejaron, nos dejaron. Muchas, muchas gracias, Michael. De verdad, gracias infinitas. Obrigada, obrigada. Muy, muy, muy buen guía. Y ahora vamos a hacer esta pequeña trilia, Trilia do Araca, que queda saliendo como tal de la caverna. Y es súper rápida para ver una hermosa cachoeira que queda por aquí. Es increíble esta mata atlántica, cómo se ve hermosa, en serio. Bienvenidos a la cachoeira do Arasá. No me deja de sorprender el color del agua. Demasiado, demasiado, demasiado transparente, vean eso. Hermoso lugar. O sea, uno siente la naturaleza en su máximo esplendor. Acabamos de ver este sapito. Sapo arborícola. Y estos monitos también. Son unos monitos chiquitiquititititicos. Nos falta el tucán y el jacutinga. ¿Usted ha visto todo? Ricky siempre dice que ve todo. Vea que se le pegó una mariposa. La porboleta. Ricky siempre dice que vio todo, que yo me lo perdí, que de malas. Sí, este es el mejor momento. Hola, papá. Hola, papá. ¿Nos extrañaste? Este es el mejor momento, de verdad. Que sí, sí, sí. Le estamos diciendo adiós al parque estadual Caverna tu Diablo. Ya estamos yéndonos como hacia los nados de Sao Paulo, más y hacia el norte. ¡Brigado, chau, chau! Ya estamos yéndonos un poco más hacia el norte, buscando playa. Pero sin antes despedirnos de esta montaña tan espectacular. Oigan, la caverna queda en una montañita bien, bien alta. O sea, es bien inclinada la ruta que hay que hacer para llegar acá. Vean, trecho sinuoso en los próximos cuatro kilómetros. Un curverío y una montañita muy bonita. Un curverío y una montañita muy bonita. Un curverío y una montañita bien, bien alta.